hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal las ideas de diana día de hoy voy a enseñarles a hacer un bolsito de mano tipo clutch con parches y los materiales que necesitaremos son tela vaquera o mezclilla como le llaman ahora o tela jean tijeras una cinta una cuchillita para desbaratar y descoser por los lados el pantalón alfileres parchecitos algunos broches si son necesarios si no tuviesen los cierres y los parches que vemos aquí que se pueden recortar que vienen pegados en un encaje y lo más importante tela vaquera yo en este en este sentido en este mi caso voy a hacerlo en una tela color clara pero ustedes pueden hacerlo con lo que tengáis yo lo estoy haciendo con las mangas de un vaquero o sea con las partes de los pies de un vaquero de donde un pantalón no y pues poco a poco iremos haciéndolo a ver qué tal me va quedando lo podemos hacer ya sea con agujas de mano o con máquina que en mi caso este sería el implemento con lo que lo voy a hacer y pues empezamos el siguiente paso que haremos será coger el cierre con alfileres para que a la hora de coserlo no nos quede torcido entonces os iré enseñando cómo lo voy cogiendo y así será mejor o lo puedes bastear con una aguja y con un hilo muy delgadito y así a la hora de coserlo o ya sea con máquina o con puntada en aguja pues no se queda tan torcido vale ahora vamos a proceder a coser por los borditos y quitando poco a poco las los alfileres bueno chicas como yo soy tan despistada se me había olvidado decirles que tienen que ponerle un forrito al bolso yo en este momento ya acabo de pegar una telita como la he pegado pues muy sencillo hemos pegado parte al revés y parte al revés no entonces el lado al derecho de la tela del forro con el lado al derecho del forro lo he pegado en el mismo bordito donde he pegado esta la he pegado así para que al voltear la la he pegado así de esta forma no para que cuando yo voltee el forro no se vea la costura de este lado no no se vea entonces me va a quedar de este lado el bolso sería como va a ir y este lado sería el forro y en este en esta parte de aquí voy a hacer como una especie de bolsillo pero en la tela del forro y en este en esta parte de aquí voy a hacer como una especie de bolsillo la que tengo suelta que sería la otra parte de la otra tela la tengo un poco sucia aquí pero luego que termine el bolso voy a echarlo a lavar bueno entonces aquí procederé a hacer un pequeño bolsillo ahora les enseño como me queda ahora voy a proceder a hacer el bordito del bolsillo para que quede bien terminado y luego cuando lo vaya a poner no se deshilache por los lados lo haré con dos con dos aberturitas para meter ya sea el maquillaje o el móvil bueno procedemos a coser y rematamos un poquito para que no se nos descosan porque serán unos bolsillos que lleven cosas por dentro entonces no queremos que se nos descosan y que se nos queden feos vamos a pulirnos y hacerlo bien aquí con mucho cuidadito llegamos a la esquinita y giramos para las que no tienen máquina les aconsejo que primero lo hagan basteado y luego de que miren si le ha gustado el modelo lo cosen porque coserlo a mano requiere mucho tiempo entonces es mejor hacer como un patrón como un ensayo basteado y ya luego si les gusta pues coserlo para que no pierdan el tiempo y pues de cualquier manera que lo hagamos nos va a quedar bien si lo hacemos con cariño y con amor pues nos quedará muy bien mi bolsillo me va a tocar cortarlo aquí porque es muy largo entonces procederé a cortarlo y luego seguimos vale aquí ya he cortado mi bolsillo y ahora sigo cosiendo cuando llego a la puntita remato giro la máquina hago bien el bordecito y sigo cosiendo chicas tomaros el tiempo poco a poco las que tienen máquina para coserlo y que quede bien con paciencia todo queda bien y cuando tenemos ganas claro está no hay que ser experto para que nos queden las cosas maravillosamente solamente es cuestión de saberlo hacer de tener paciencia y hacerlo luego ya que queda el bolsillito así puesto le podemos dar una puntadita o dos puntaditas por para hacer como una especie de bolsitas separadas no yo voy a hacer una que más o menos me quepa mi móvil y el pozo que más o menos sepa que me puede caber ahí el móvil y terminamos así así ahora vamos a cerrar el otro lado mi máquina está un poco rebelde no sé qué le pasa hoy no me quiere coser muy bien bueno aquí ya tenemos cerrados los dos lados del forro y ahora vamos a proceder a cerrar los dos lados del bolso para poder luego darle vuelta y aquí vamos a acomodar bien el bolsito de manera de que nos quede derecho que no nos vaya a quedar torcido y cosemos vamos a ver que mi máquina hoy está un poco rebelde no sé qué le pasa ha estado mucho tiempo quieta porque he estado con las manualidades de los muebles y de customizar muebles y el jarrón y otras cosas y he tenido la máquina un poco quieta entonces debe ser que está muy fría como dicen cuento se está oxidando y no utilizarse pero poco a poco me va cogiendo el truquito y aquí rematamos nos devolvemos les aconsejo que primero cosan los lados los miren si quedan bien y luego ya coser el fondo porque muchas veces yo hace muchos años hice unos bolsitos también pero cuando lo cosía el fondo lo cosía de los lados luego lo cosía el fondo y veía que me quedaba chueco entonces ahora primero coso los laterales y luego si lo volteo y si veo que me queda bien pues luego suelo coser el fondo ya tengo cosido un ladito ya he cerrado un lado del bolso ahora voy a hacer con el otro bueno ahora vamos a proceder a terminar el cierre del bolso en la parte de abajo el forro todavía no lo hemos cerrado el forro lo cerraremos al final porque por aquí es por donde vamos a voltear el bolso bueno entonces ahora ya he cerrado los lados no he mostrado el paso a paso porque la aguja se me quebró cosiendo aquí a un lado del cierre entonces pues me tocó parar cambiar la agujita y todo el rollo y pues bueno ahora vamos a continuar cosiendo rematamos y terminamos de cerrar porque es el bolso en la parte de abajo tener en cuenta que no queden arruguitas ni nada de eso para que el bolso no se quede así medio chueco la verdad es que voy a ser muy sincera yo no he tomado medidas para hacer mi bolso porque yo ya los he hecho en otras ocasiones entonces este no se como me va a quedar pero luego lo miraremos lo que le recomiendo es que tengan unas medidas antes de hacer cada bolso yo como ya he hecho varios vuelvo y le repito mas o menos ya se como son los patrones y no no me tomo no tomo las medidas por decirlo de otra forma pero sí que les recomiendo que lo hagáis para que no les quede disparejo de los lados y no se quede chueco ya miraremos como me va a quedar a mi que no he tomado medidas ni nada hoy a ver bueno chicas ya este es el final estoy poniendo los parchecitos he calentado la plancha y hago presión encima de ellos con la plancha bien caliente para que así derrita el pegamento y se pueda fijar bien a la tela recuerden si la plancha suele quemar poner una telita por encima del bolso para que no queme el bolso a mí se me estaba poniendo negro un poco por los lados pero bueno da igual que eso luego se echa a la lavadora se lava un poquito y ya está luego os enseñaré los demás parches porque tengo que pegarlos con aguja bueno chicas así ha quedado mi bolso de mano o mi clutch de mezclilla espero que les guste no te olvides de comentar regálame una manito arriba y suscríbete a mi canal para seguir subiendo más videos hasta pronto chao chao besitos a todas